Bien, gracias, amado Yerlian, amables televidentes. Recordarán ustedes que el pasado jueves hice un comentario, o mi tema fue, advirtiéndole al presidente de la República que cuidado con esos temas y proyectos que la Embajada Norteamericana ha estado muy activa en la República Dominicana en estos días, presentando una actitud de proyección de proyectos, entrega de 200 millones. En mi comentario, creo que recuerden, se puede recordar que Yerlian leyó un comentario que hizo un amable televidente y me dijo, como terrorista, como fue la palabra que él utilizó, el término, a Francis que le, como que bajara, que los proyectos son otros, que se yo qué. Pero yo no estaba equivocado porque al otro día, precisamente, la primera dama hizo el siguiente comentario, que lo mandé a la tabla. Está ahí, mírelo ahí, dice, la primera dama dice, un momentico, Raquel Larroaje dice, para niños dominicanos está dirigido plan total para dotar de acta de nacimiento. En otro, en su tuit, en su propia cuenta, dice, gente, querida, no gasten energía pensando que Estados, que Estado dominicano va a dar acta de nacimiento a extranjero. Una cosa es ofrecer por humanidad servicio a las parturientas extranjeras. Las actas de nacimiento son para niños y niñas dominicanos. Caso cerrado. Ella ha querido cerrarlo. Pero si tomamos en cuenta la calidad o condición estatal que tiene la primera dama, solo es la esposa de Luisa Binader. Aunque nos da aliento sus palabras porque sabemos que ya el presidente dijo, de forma muy jocosa, que él, en el único sitio que él no mande en su casa, que la que mande es ella. Por eso yo puedo estar un poquito tranquilo. Pero es garantía de que aquí Estados Unidos, o sobre todo no Estados Unidos, porque hay que diferenciar, Estados Unidos es una gran nación a la cual le debemos mucho y donde están nuestros familiares y donde hemos sido acogidos. Bien. Ahora, la embajada representa la política exterior del gobierno que está hoy en Estados Unidos, que lo dirige Biden. Bueno, hace una preguntita antes de que tú profundices. Vamos a ver. Pero esa que tú estás presentando ahí, no es Raquel Arbaje, que en un momento dijo que no iba a tener ningún tipo de función porque ella no fue electa por el pueblo. Claro. Y que no iba. Pero no es ella que dirige un gabinete. No, ya no tiene gabinete. Sí, gabinete de la niñez. Ah, bueno. Ahí es que está uno de los puntos que ella se preocupó, porque no solamente en mi voz, sino en el país entero y en el tweet. Se generó una cantidad de opinión acerca de esos proyectos anunciados, porque siempre hemos estado nosotros al acecho. Al acecho siempre han estado esta gente que buscan transformar el registro civil. Y no es juego. Nosotros estamos conscientes y tenemos informaciones muy fidelizas, que están tratando de trabajar el servicio civil para darle nacionalidad a niños, ya que no han podido hacerlo con los padres. Pero peor aún, porque quien ha correspondido a esa tarea es a Haití y a las naciones de esos ciudadanos que están aquí por cualquier índole, por necesidad, por lo que sea. Pero, vuelvo y repito, hasta dónde me puede asegurar, y tomando en cuenta lo que dijo el presidente en Santiago hace una semana, de que él no mandaba en su casa, y que la primera dama esté advirtiéndonos con palabras muy propias de ella, dice, gente querida, si lo pueden colocar, o me pueden aquí, miren que es su propio tuit, gente querida, no gasten energía pensando que el Estado dominicano va a dar actas de nacimiento a extranjeros. Una cosa es ofrecer por humanidad servicio a las parturientas extranjeras, las actas de nacimiento son para los niños y niñas de dominicanos, casos cerrados, a trabajar. Pero eso no le corresponde a la Junta Central Electoral informarlo o aclararlo. O, en principio, al de relaciones exteriores, que la política exterior dominicana debe seguir insistiendo en los estamentos que no están ganando la batalla. Primero, que la República Dominicana es un Estado organizado y cuyas leyes indican claramente quiénes son dominicanos y quiénes no. Y que lo que aquí se hace, y es un deber de la República Dominicana, que ya que le damos el servicio humanitario, como dice Raquel, se inscriben en el libro rosado, todo extranjero, sin distinción. Porque lo que hace que tú seas extranjero es que tú no tengas una documentación que te acredite en la República Dominicana como ciudadano permanente en la República Dominicana. Y eso no hay que discutirlo. O es que vamos a producir por intereses a vender nuestro país, nuestro territorio. No le vamos a poner atención a lo que nosotros estamos advirtiendo. Y no era descabellado, me ha dado la razón, no era descabellado lo que yo dije el jueves, que hizo que la primera dama en todos los medios al otro día salió esa información y la he mandado ahí, listín diario. El otro fue CDN. En su cuenta, míralo ahí, Raquel Albaje deja claro que es para niños dominicanos, está dirigido plan de dotar acta de nacimiento. Están intentando transformar eso. Y no es un juego ni estremendismo de mi parte. Que eso quede claro. Porque cada vez que le perdemos el tino a los temas, se cuelan. Y no lo imponen. Debemos tener sentido de la realidad que vive nuestro país y las amenazas que tenemos. Pero no es la amenaza por un ciudadano que transita por una frontera en busca de vida. La amenaza es de hacer establecer en la República Dominicana un punto de refugiados. Recientemente hubo una winat de participación ciudadana. Y eso da pena. Eso es traición. Cuando un dominicano, desde la República Dominicana, promueve debilitar las bases jurídicas de nuestro territorio. Debe ser juzgado todo aquel que comete esa falta. Pero si seguimos de paño tibio, no, eso no es nada, eso no es... No vamos a poder vivir y vamos a perderlo más por lo menos. Nosotros no tenemos capacidad para cargar con ese drama humano. Y más aún, quien caminaba en la marcha reciente de llevando el férreto del fenecido, del malogrado presidente de Haití. Un ex-militar, un ex-policía, el más sangriento de las pandillas. Vestido de blanco con corbata negra. El único en mil personas que no tenía capucha. Abiertamente anunciando yo soy el que dirijo esta vaina. ¿Usted cree que es fácil lo que se está viviendo de aquel lado? ¿Eh? Y las necesidades que se están creando porque es un estado fallido inviable, humanamente, yo estoy consciente que no es posible limitar a un ser humano, no es un haitiano, a un ser humano cuya familia se le muere en sus manos pudiendo venir para acá que no venga. ¿Cuál es la reacción de los dominicanos? ¿La de enfrentarlo? No, sabemos que no, porque es que estamos hablando de seres humanos. Ahora, en ese jueguito de presión allá y que nosotros tengamos las manos atadas porque hay una serie de planes con nosotros de darnos dinero para ayudarnos en qué sé yo qué y una base politiquito barato de este gobierno y de todo lo que han pasado se aprovechan de eso a costa de la estabilidad de mi país. Se equivocaron traidores. Esto no es juego. Dominicanos reaccionan. Están intentando establecer el sistema del Arnud. Ustedes no recuerdan al hijo de Vargas Llosa que fue sacado de este país hace unos años como persona no grata. Ese promovió a capa y espada los planes que en el pasado gobierno lograron hacer aquel mamotreto de manual de contingencia migratoria que no era más que diseñar lo que está pasando ahora desestabilizando Haití para promover como dice Pelegrín Castillo en su último escrito no se haga un mozoquete en el 49 lo que dijo las Naciones Unidas que Haití era inviable en el 49 señores más de 50 años y lo que decía ese informe era que debían de salir familias de Haití pero no con retorno ni era momentáneo como han querido decirlo para los sistemas de refugiados es para acabar con lo poco que tenemos nosotros de este lado y eso no se debe permitir por más participación ciudadana que usted sea ahí vimos a Cristóbal Rodríguez que sigue siendo un servir de esa corriente que estuvo como un constitucionalista abogado constitucionalista dentro de lo que hizo el informe para que nos castigaran en la haya eso por más abogado que usted sea y más profesional y más culturólogo que usted tenga y más abierto que usted sea usted le crea un problema jurídico a su país y después venir aquí a querer disfrutar de calidades se equivoca usted es un traidor todo el que promueve y que permite que con su talento su talento ponerlo al servicio de una causa inviable porque una cosa es que en concreto aquí me traiga ese abogado gran constitucionalista amigo de de nosotros maestro un caso que se puede evaluar y que se pueda llevar a la justicia para juzgar a quienes hayan cometido la falta de discriminación de evitar que se le dé educación salud yo quiero que me traiga uno hoy para yo callarme ya si es verdad que en la república dominicana a los extranjeros indocumentados no se le da todo eso por humanidad ahora permita no mantener arreglada la casa y con el control solidaridad no quiere decir entrega solidaridad no quiere decir que rompamos con nuestra con nuestra condición de estado social democrático y de derecho usted me respeta la cosa usted allá y nosotros aquí entonces dominicanos se equivocan no lo vamos a permitir están intentando hacer eso que la primera dama ha hecho esfuerzo para que nosotros no creyamos en eso pero no me es garante primera dama de que eso no se haga con el estado que lo están forzando a que deje su brazo a torcer pero que hace la primera dama hablamos del tema de estado que le corresponden a las instituciones correspondientes lo que pasa que por el gabinete que tú me dijiste que ella forma quizás gracias francis muchas